Más de 30 familias fueron beneficiadas con la entrega de materiales que les permitan construir invernaderos, con los cuales realizar diversos cultivos, principalmente orientados a las verduras y hortalizas. En los sectores de aguas de Renaico, San Luis de Malven, se realizó la entrega de mangas de plástico que permitan cubrir estos invernaderos, los cuales, junto a la asesoría que se les entregará, les permitirá obtener principalmente productos para el consumo del hogar y, si es posible, para su venta. El alcalde Jorge Rivas manifestó que el apoyo entregado por el municipio les permite trabajar en sus ámbitos de interés y que se atrevan a cumplir sus metas y sueños. Y necesitaban estos implementos con la finalidad de construir algunos invernaderos, luego poderle ayudar también con la capacitación, de manera tal de que se atrevan a dar un paso importante, como es poder cumplir un sueño a través del cultivo de estas verduras. Yo espero que todo salga bien, que esta colaboración que nosotros les hemos entregado realmente sirva para los fines que ellos tienen determinados y que sea un paso inicial, probablemente, hacia otros grandes desafíos que ellos se van a proponer. Es lo que hacemos, cada vez que nosotros brindamos un apoyo, que entregamos una ayuda social, o que bien entregamos una vivienda, o que bien entregamos también una cancha de fútbol o de cualquier otro deporte. Siempre nuestra preocupación va a ser la comunidad, tanto el urbano como el rural. En tanto, Soledad Beltrán, presidenta de la Agrupación de Mujeres Emprendedoras San Luis de Malvén, expresó que este es un gran logro para continuar con sus emprendimientos. Bueno, para nosotros es un gran logro, es algo que estábamos esperando desde el año pasado. Estamos felices de que se haya concretado a través del tiempo. Es un gran paso que hemos generado y es el pequeño empujón que necesitábamos para poder continuar con nuestro emprendimiento. Esperamos que sea bueno, esperamos que tenga éxito también y vamos con toda la fuerza que queremos seguir avanzando. Bueno, con el aporte que nos ha hecho la Municipalidad el día de hoy, pretendemos comentar 16 invernaderos, que son un invernadero por cada socia, los cuales van a ser dedicados y destinados a lo que es producción netamente de hortalizas, tanto para el consumo interno de cada familia, como también si es posible poder generar ingresos para las familias en este caso. Cabe mencionar que esto se realiza con fondos del municipio a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, que permite beneficiar a los vecinos que lo necesiten.